... Bueno, pues cuando el volcán se llevó a la finca... ...pues muchos lo han dicho, ¿no? Y parece mentira y contradictorio, pero sentí alivio... ...porque fueron como dos semanas en los que la amenaza era evidente... ...estaba a 12 metros más o menos de la finca... ...y era evidente que algún día ya llegaría a sepultarla, ¿no? Entonces, la tristeza llegó mucho antes, cuando se acercó mucho... ...y cuando se la llevó, al final pues alivio... ...porque ya sabíamos a lo que nos enfrentábamos... ...que era la lucha que tenemos ahora. Pues sobre ese tema, que no dejó de pensar en nuestros antepasados... ...en que si antes no había problema, ¿por qué ahora lo hay tanto? O sea, la viabilidad ya sabíamos que era viable... ...técnicamente tenemos muchísimos más medios que antes... ...entonces, siento pues una inevitable impotencia... ...por no poder haber empezado ya, porque yo creo realmente que... ...que es posible, que nosotros tenemos ganas... ...que los agricultores, yo creo que la mayoría, ninguno... ...nos sentimos a gusto sin poder trabajar... ...y yo creo que el enfoque debería ser ese... ...o sea, ayudarnos para volver a recuperar nuestras fincas... ...evidentemente que tenemos disposición a sentarnos... ...a hacer las cosas mejor, a hacer las carreteras, los caminos más anchos... ...pero eso no es excusa para no poder empezar ya... ...o sea, somos los primeros que estamos dispuestos... ...a ir donde nos convoquen para agilizar esto... ...es verdad que la Unión Europea nos ha pedido un compromiso... ...que al final es un compromiso que firmamos individualmente... ...a cada uno de los agricultores, que esté unido... ...digamos, a un proyecto de reconstrucción... ...entonces, ese proyecto de momento, según nos dice la consejería... ...lo que más perfilado tienen es que ese proyecto sea... ...consista en una concentración parcelaria... ...entonces, solamente ya el tema administrativo... ...de la concentración parcelaria ya lleva como un año y medio... ...implica un año y medio que no ha empezado a correr... ...y luego pues vendría todo lo demás, o sea, la ejecución técnica... ...la sorriba de esas cientos de fanegas... ...entonces, eso a final de cuentas, pues son muchísimos años... ...son muchísimos años y no podemos esperar tanto... ...entonces, tienen que existir otras vías... ...o por lo menos, tiene que existir un planteamiento... ...que se le haga a todos los agricultores donde puedan opinar... ...y decir lo que quieren hacer... ...es que hay algo que no se ha hecho, que es consultarnos a los agricultores... ...lo que queremos hacer... ...es algo que, por ejemplo, se ha hecho de cierta manera... ...con el tema de la vivienda, ¿no? ...organizar talleres, donde se reúnen... ...a los afectados por barrios... ...y medianamente se recoge una cierta voluntad... ...de qué se quiere hacer, ¿no? ...o dónde se quieren ubicar... ...entonces, con los agricultores yo he hecho en falta... ...que no se haya hecho algo similar... ...porque existen diferentes voluntades dentro de los agricultores... ...incluso hay gente que quiere dejar de ser agricultor... ...porque ante una desgracia de este tamaño... ...o sea, debemos de entender cualquier reacción, somos humanos... ...y yo entiendo también que haya gente que esté cansada o aburrida... ...y quiera dar un paso adelante... ...y no volver a insistir con esto... ...entonces, a esa gente también hay que darle... ...una solución digna... ...una compensación... ...a mí lo que me gustaría... ...primero... ...que se recogiese la voluntad de los agricultores... ...y a mí personalmente, lo que me gustaría... ...es que se nos ayudase a recuperar nuestras fincas... ...como las teníamos... ...o muy parecidas a como las teníamos... ...siempre, por supuesto, como decía antes... ...con la disposición total y absoluta de mejorar las cosas... ...de hacer los caminos más anchos... ...de mejorar las conducciones... ...todo eso... ...de entrada, sí, y por supuesto... ...pero lo que me gustaría es que nos ayudaran a recuperar nuestras fincas... ...¿por qué? ...porque es mucho más rápido... ...igualmente la administración va a tener que abrir caminos... ...entonces, ¿por qué hacerlo a través de una concentración... ...cancelaria, que los precedentes... ...en cuanto a duración de tiempo son muy malos... ...¿por qué hacerlo a través de esa vía... ...y no a través de otra vía... ...como por ejemplo... ...la que se usó... ...para los parcialmente sepultados... ...que fue recurrir a la ayuda PDR... ...la famosa ayuda para los invernaderos y demás... ...en la que la forma de ayudar... ...la forma de colaborar... ...es una inyección directa a cada agricultor... ...del dinero necesario para recuperar su finca... ...que de hecho es una ayuda... ...que está redactada específicamente... ...para reponer el potencial agrícola... ...dañado por catástrofes naturales... ...una ayuda directa a cada agricultor... ...para que cada agricultor... ...pueda empezar a recuperar su finca... ...entonces, eso con los controles pertinentes... ...evidentemente, que luego demuestren... ...que el agricultor ha empleado el dinero... ...en el fin para el que se pidió... ...agilizaría muchísimo las cosas... ...y yo creo que es una ayuda que... ...se abrió muy convenientemente... ...para los parcialmente sepultados... ...pero que incluso podría ir más allá... ...y ser más amplia... ...para cualquier tipo de sepultado... ...agricultor sepultado... ...entonces, yo creo... ...esa es mi opinión personal... ...pero igualmente, por encima de eso... ...defiendo el derecho a decidir... ...de cada agricultor... ...que se le escuche... ...que nos convoque... ...ya nos han dividido en zonas... ...por colores, nos han sectorizado... ...por lo tanto... ...es incluso conveniente agruparnos así... ...por burbujas, por bolsas de suelo... ...y abordar con cada uno de los agricultores... ...que están dentro de esas bolsas... ...pues el planteamiento... ...de cómo vamos a reconstruir las fincas... ...no, pues lo que les decía antes... ...de, bueno, pues... ...este camino lo vamos a hacer de tal manera... ...igual la entrada de esta finca... ...queda por este otro lado... ...son cosas que yo creo que... ...todos estaríamos dispuestos... ...a sentarnos a hablar... ...a ver... ...que se necesite una ley específica... ...para trabajar ese suelo... ...yo hasta donde yo sé... ...tampoco es que sepa de leyes... ...pero no lo creo que sea necesario... ...porque yo puedo sorribar... ...o sea, puedo... ...convertir un mal país... ...de cualquier otro punto de la isla... ...de Maso, de cualquier otro punto de la isla... ...que si el suelo es mío... ...y el uso, permite el uso agrario... ...yo no necesito nada más... ...para poder trabajar ese suelo... ...y ahora, por mucho que haya pasado un volcán... ...la propiedad está claro... ...sigue siendo del original propietario... ...de todos nosotros los sepultados... ...la propiedad sigue siendo nuestra... ...el uso del suelo tampoco ha cambiado... ...por lo tanto... ...ahora mismo... ...lo único que nos impide, digamos... ...dar un paso más allá... ...y hacer efectivas todas esas solicitudes... ...de licencia de obra que hemos pedido muchos... ...es que... ...están declaradas las coladas... ...como zona de exclusión... ...¿no?, por un decreto del... ...del Cabildo... ...entonces no se permiten... ...pues este tipo de actuaciones... ...a nivel particular sobre las coladas... ...¿no?, la administración sí... ...pues abriendo esas... ...esas carreteras... ...y todo lo que esté bajo... ...el paraguas de obra de emergencia... ...entiendo que sí... ...que para poder hacer... ...alguna actuación... ...a título... ...particular... ...deberían de dejar de ser... ...zonas de exclusión las coladas... ...¿no?, o por lo menos... ...eh... ...que el perímetro declarado actualmente... ...que viene siendo toda la colada... ...se modifique... ...porque haya zonas que... ...esté estudiado... ...como los bordes de las coladas... ...que no suponen tanto riesgo... ...porque la altura es menor... ...por lo tanto la temperatura es menor... ...el riesgo de colapso pues es mínimo... ...eh... ...entonces salvo que eso ocurra... ...yo entiendo... ...que... ...que no es posible... ...la actuación a nivel... ...de Ciudadanos sobre las coladas... ...eh... ...con la tecnología que disponemos... ...no es difícil... ...eh... ...poder recuperar... ...los... ...los límites originales... ...de las parcelas de cada uno... ...entonces no es una cuestión... ...imposible, o sea ¿no?... ...o sea... ...eh... ...eso no le veo un mayor problema... ...eh... ...como te decía antes... ...con los de las parcialmente sepultadas... ...ya que se abrió incluso esta ayuda a PDR... ...pues a ver... ...o sea consiste en... ...eh... ...recuperar la parcela... ...hasta donde llegaba inicialmente ¿no?... ...eso es... ...una parcela parcialmente sepultada... ...tiene una parte que no está sepultada... ...y otra que está sepultada... ...pues sería la cuestión de... ...recuperar... ...pues hasta... ...esa parcela puede estar... ...invadida 5 metros, 10 metros... ...20 metros... ...de colada de lava... ...hasta que... ...hasta que se frenó ¿no?... ...¿no?... ...en la propia parcela... ...entonces... ...eh... ...en cuanto a impedimentos de temperaturas y demás... ...bueno... ...en el caso de las parcialmente sepultadas... ...yo entiendo... ...parto de la base... ...de que los riesgos son menores... ...eh... ...eh... ...a estos casos... ...lo planteo así... ...y a mí me parece lógico así... ...lo que consiste es... ...en que... ...en aquellas parcelas que tengan una parte... ...que está libre de lava... ...recuperar la totalidad del resto de la parcela... ...o sea... ...evidentemente eso no le podemos poner una cifra... ...porque en unos casos son 5 metros... ...en otros casos son 50... ...la cuestión es... ...que la... ...ese borde de colada... ...se retraería... ...eh... ...eh... ...los metros... ...eh... ...los metros sepultados de cada una de las parcelas... ...que es eso... ...en unos casos será muy poco... ...en otros casos será un poco de más... ...digamos que... ...eh... ...me parece un criterio... ...mmm... ...coherente... ...un criterio coherente... ...que... ...que lo fijemos de otra manera... ...en plan bueno... ...pues permitámoslo... ...eh... ...eh... ...entre... ...desde el borde de la colada... ...hacia X metros más adentro... ...30 metros más adentro... ...por poner una cifra, ¿no?... ...30, 50, no lo sé... ...yo por mí creo... ...que... ...que... ...que se puede hacer incluso muchísimo más... ...eso vaya por delante... ...pero... ...me parecería que incluso eso genera... ...más problemas jurídicos... ...que lo anterior... ...¿por qué?... ...pues porque si lo ponemos a 50 metros... ...en todo el perímetro de la colada... ...por lo menos en la zona agrícola... ...pues... 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 ...pues las fincas todas... ...un 99%... ...van a quedar... ...pues... ...sin terminar... ...o terminar... ...y empezar la siguiente... ...que estaba colindando con esta... ...entonces... ...partiendo de la base... ...que yo sí considero que se puede hacer... ...se puede ampliar muchísimo más... ...y se puede reconstruir mucho más... ...de los bordes de la colada... ...eh... ...si tenemos que definir... ...una cantidad de metros... ...hacia dentro de la colada... ...para poder... ...hacer actuaciones sobre ella... ...creo que igual puede ser menos práctico... ...bueno... ...con el tema del POSEI... ...pues lo que nos han dicho... ...por lo menos desde... ...desde la UPP en la que yo estoy... ...es que... ...tenemos... ...digamos asegurada la ayuda... ...hasta junio de 2024... ...entonces... ...eso que supone que en cualquier caso... ...hemos tenido... ...o se nos ha presentado... ...un documento, un compromiso... ...que hay que firmar... ...para poder percibir esa ayuda, ¿no?... ...al final ese compromiso... ...lo que viene a decir es que... ...usted como agricultor... ...puede percibir la ayuda... ...en diciembre de este año... ...y junio de 2024... ...a cambio de un compromiso... ...que hay que restablecer la actividad... ...entonces... ...ese restablecimiento de la actividad... ...según nos dicen... ...debería de ser antes de 2026... ...o sea, en cuestión de tres años... ...ya deberíamos de tener... ...eh... ...la actividad... ...pues retomada, ¿no?... ...entonces... ...por lo que decía al principio... ...la concentración parte esteraria... ...nos permitirá tener la actividad restablecida... ...a fecha de 2026... ...es imposible... ...siendo prácticos es imposible... ...porque si solamente... ...la parte administrativa... ...nos lleva un año y medio... ...ya nos montamos prácticamente en 2026... ...entonces... ...eh... ...yo... ...y muchísimos agricultores... ...por no decir todos... ...estaríamos encantados... ...de cumplir con ese compromiso... ...de tener las fincas hechas otra vez en 2026... ...porque aquí no hay otra forma... ...no hay otro suelo al que poder migrar... ...salvo que nos vayamos de La Palma... ...y no queremos... ...entonces... ...la única manera... ...es ponernos a trabajar ya... ...para tener las fincas en 2026... ...no estarán todas... ...pero muchas pueden estar... ...entonces... ...¿por qué frenar... ...esas ganas de emprender que tenemos muchos... ...es que... ...da muchísima pena... ...y eso cuando se cuenta afuera... ...no se entiende... ...de que... ...eh... ...gente con ganas de... ...de empezar y de trabajar... ...no lo podamos hacer... ...cuando... ...cuando se dan las condiciones de que tenemos nuestra propiedad... ...de que queremos seguir dándole el uso que tenía... ...cuando queremos dedicarnos a la profesión más digna y noble de todas... ...que es la agricultura... ...tan necesaria en estos tiempos que corren... ...entonces... ...eh... ...nos exponemos a eso... ...pues eso... ...a un compromiso que tenemos que cumplir antes de 2026... ...y que por esta vía que están proponiendo... ...pues no lo vamos a conseguir... ...bueno pues esto es una cuestión muy personal... ...porque es que hay mucha gente que pregunta eso... ...¿tú qué harías... ...tú qué vas a hacer... ...entonces es que depende de la circunstancia de cada uno... ...voy a decir lo que yo hice... ...eh... ...eh... ...a nivel ya... ...ya digo muy personal... ...porque las circunstancias de cada uno son diferentes... ...yo firmé el compromiso... ...primero... ...porque tengo... ...mmm... ...las ganas y el empuje... ...y el convencimiento de que reconstruiré... ...no puedo evidentemente garantizar que sea antes de 2026... ...eh... ...pero quiero pensar... ...que... ...que lo conseguiremos... ...todos los que podamos al menos... ...y queramos... ...pero que sí que tengo muy claro que... ...que ese dinero pues cuando... ...cuando llegue... ...mhm... ...voy a actuar como si no estuviera ahí... ...lo... ...lo reservaré... ...por si... ...por si las cosas no se dan, ¿no?... ...porque puede pasar que no se den... ...pero a mí me movió las... ...las ganas y... ...y el impulso que vamos a tener hasta el final... ...yo y muchos como yo... ...de que... ...de que nos dejen reconstruir... ...y sobre todo también que nos ayuden a reconstruir... ...porque es que no podemos solos... ...o sea, necesitamos la ayuda de la administración... ...hay muchos que tienen la mayor parte de su sustento... ...de su sustento sepultado... ...entonces, ¿es acaso más barato... ...buscar líneas de financiación... ...que habrá que buscarlas... ...y no van a poder ser el POSEI... ...porque el POSEI es una ayuda por kilo comercializado... ...es más barato buscar ayudas... ...para mantener... ...a todos los agricultores... ...todo el tiempo que dure la concentración parcelaria... ...para pagar los créditos con los bancos... ...¿no es acaso más eficiente... ...emplear el dinero en la reconstrucción ya... ...y que nosotros mismos volvamos a ser autosuficientes... ...en un plazo de pocos años?... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!